uno de esos temas que en algún momento como que restallan en el escenario de lo público y luego como que desaparecen, pero nada desaparece, las cosas siguen pasando aunque nosotros no tomemos nota y hace unos días, haciendo searching y demás, encontré un tema que me parece absolutamente impactante y que es justo traer a la atención de ustedes, está en línea desde Montermoso, Ezequiel Moscoso tío de Caterin Moscoso, una joven a la que le quitaron la vida en 2015 en esa pequeña y hermosa localidad de la costa bonaerense Ezequiel, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cuántos habitantes tiene Montermoso? Ahora debemos estar cerca de los 8.000 habitantes, pero en el 2015 por ahí eran 6.000 Ajá, bien, y en este sentido, digo, nunca jamás en todos estos años se pudo encontrar aquello que fuera o que tuviera que ver con cuál fue el contexto, la circunstancia y por qué le quitaron la vida a tu sobrina? No, evidencia y cosas, elementos contundentes como para meter preso a personas, hay, lo que no hay es voluntad por parte de la justicia Imagínate que van a ser casi 8 años Nosotros en 2015, la causa primero la toma por búsqueda de paradero el fiscal que hoy es camarista federal Sebastián Foglia, que la nena sale a bailar a un boliche, a un boliche, se llama Adenas, que es el hermano del intendente Marco Fernández, ¿no? Bueno, ella sale a bailar y después de ahí no se sabe más nada, durante una semana Un día antes que aparezca la nena, el viernes, este fiscal que yo le digo, Sebastián Foglia, sale a decir a una radio de Bahía que Caterin se había ido a Neuquén, que no tenía ganas de volver y que pasaban toda búsqueda nacional El sábado, al otro día de lo que él dijo, la nena aparece en un lugar en donde ya había sido rastrillada La nena la llevan a un lugar que se llama Fauste Grande La quieren hacer participar de una fiesta, una fiesta sexual Como ella se niega, agarran, le pegan una piña atrás del cuello La desmayan, hacen un pozo y la entierran La nena se muere por sepultamiento La escondieron una semana Y después, después de esta semana Cuando pasó eso Ese mismo día que pasó eso Se prendió fuego, prendieron fuego A la municipalidad, se prendió Mataron a un hombre que se llamaba Canini Se prendió fuego la comisaría La casa de Ricardo Triche Que no sé si se acuerdan de Ricardo Triche ¿Usted? No, no lo tengo presente Bueno, Ricardo Triche estaba implicado con el tema del caso de Natalia Melman Ajá Bueno, él estaba el secretario de seguridad acá Bueno, vos pasó el tiempo, ¿no? Nosotros terminamos, para sintetizártelo Porque es larguísimo y podíamos hacer una película con todo lo que pasó Sí, seguramente Sí, seguramente Pero bueno Para que vos Vea Nosotros Yo siendo la víctima En el 2000 Teníamos que haber Tenemos que tener los legajos reservados Tendríamos que haber tenido los legajos reservados un primer día Desde el primer minuto, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Estos señores Fistales de Bahía Blanca Porque estuvo del cero Después estuvo Jorge Diego No nos daban los legajos reservados Bueno, entonces nosotros en 2020 Lo vamos a ver a este Contegrán Y Contegrán nos da El desarchivo Nos agarran y nos da Que podamos ver toda la causa completa Cuando nosotros miramos toda la causa completa Había un montón de cosas Un montón de cosas Entonces, ¿qué hicimos? Terminamos denunciando a todos los fiscales por encubrimiento La causa la mandan A Azul Y se la dan a este Pioti Y este Hay, ya te digo Hay un montón de cosas Que son Que tienen Que son elementos contundentes Como para quizás poder Imputar Personas Pero lo que pasa Que estamos hablando Del hermano del intendente Estamos hablando De De la policía que encubre Estamos hablando De De fiscales Encubridores Entonces Imaginate que En estos últimos Dos meses Tuvimos dos testigos ¿Qué dice el último? En uno de los últimos testigos Que ve un Toyota Corolla Que ve un Toyota Corolla En Monthermoso no hay muchos Toyota Corolla Que digamos Un Toyota Corolla gris Menos en ese año Bueno Y no le llama la atención Pero este pibe Después agarra y le dice Se lo dice al primo ¿No? Que había visto el Toyota Corolla gris Que era Del hermano Del hermano del intendente Y que justo pasó Caterin por ahí Y desapareció el Toyota Corolla Y desapareció Caterin Bueno Lo declara ¿Y qué hace este señor fiscal? Lo quería imputar al chico Que había declarado eso En vez de llamarlo Martín Fernández ¿No? Bueno Ahora Otra declaración más Ven en una camioneta Martín Fernández Con un Con un policía La chica lo dice ¿No? Con la espalda y eso Enterrando el cuerpo de Caterin ¿Qué hizo el testigo? ¿Qué hizo el hombre este? Llamó a los testigos Puso a los testigos ¿Ya ves? Porque acá Obviamente que está todo el mundo Está todo el mundo amenazado Porque es un pueblo De seis De ocho mil Seis mil personas En donde todo el mundo Trabaja para la municipalidad La mayoría de la gente Trabaja para la municipalidad ¿No? Entonces Si vos Vos hablás Después Tiene repercusiones Le sacan el trabajo O cualquier cosa Porque aparte está acreditado También que hubo amenazas Y todo ¿No? Bueno Entonces ¿Qué pasó? Este hombre Expuso la testigo De eso Yo lo que dijo ¿No? Llamó Le preguntó a ver A quién había dicho Y hoy por hoy Ya todo el mundo sabe Que esta chica Declaró Cuando Nosotros le habíamos pedido Que tenía que tener Identidad reservada Bueno Después de todo eso Y de todas las cosas Que hay Y todo El fiscal archivó la causa Pero no solamente eso El chiste sigue todavía Porque bueno Nos archivaron la causa Bueno Después cuando a mí Me archivaron la causa Yo le mando un mensaje Al procurador A Julio Conteran Y el procurador Me dice Bueno Si vengan para acá Que los vamos a atender Bueno Vamos para allá Con nuestro abogado Imagínense 800 kilómetros de ida 800 kilómetros de vuelta Para volver ¿No? ¿Para qué? Para que nos atienda Una señora Y un hombre Dos cuatro copas Realmente Porque realmente Primero nos dijeron Que nos iban a atender Ya nos metieron en la sala Porque nos dijeron Que nos iba a atender El procurador Cosa que no fue así Y después nos atienden Dos personas Que decían Que habían leído la causa Y cuando empezamos a hablar Digo Bueno Pero discúlpenme Si ustedes no tienen ni idea De lo que es la causa Si les hubiesen leído Un poco la causa Sabrían que Y bueno Nos pusimos A charlar Que obviamente No terminamos con los términos Porque Nos podía hablar Con alguien Que no sabe De la causa Y aparte Nos estaban mintiendo En la cara Porque le dijimos Al procurador Que si él Realmente No va a traer la causa No va a poner la causa En la plata Que no la van Y si no la van a investigar Ellos Que directamente La deje archivada Y directamente Nosotros Trataremos de ir A la corte interamericana Porque Ya te digo Con el 20% De lo que hay En la causa Si no fuera porque Están protegidos Por el gobierno Por la policía Y por Por la fiscalía Ya tendría que estar Todos presos Todos presos Y una cosa Es hablarlo En 10 minutos Pero otra cosa Es que lo viva Yo no voy a hablar Nada Pero está todo escrito Está todo escrito Todo evidenciado Bien Pregunto Caterin tenía padres Al momento Tiene padres ¿Por qué sos vos El que está al frente De todo? Porque Eso fue por una decisión De nosotros Porque Caterin Vivía con mi mamá Caterin vivía con mi mamá Y conmigo Mi hermana La mamá De Caterin Mi hermana Y vive en En Derrego Pero bueno Ella desde chiquitito Es como que Ella que se crió Por nosotros Claro Claro Bueno Desde 2015 Sin justicia Sin respuesta Y con un Estado Que mira para otro lado O es cómplice Te agradezco Tu testimonio Muchas gracias Muy amable Bueno Gracias a ustedes Hasta luego Quise traer esto A la luz Porque Parece que hay casos Y casos Hay casos donde Si o si hay que tener Un culpable No importa como lo encajes Y hay otros casos Que aunque acumules Evidencia Para que las responsabilidades Queden expuestas Y sean llevadas A una eventual condena Todo desaparece Y se diluye Y se diluye Y se diluye